Hola que tal gente, soy TheFenixSniper Pa, 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 jaja Pana, pa Hola que tal gente, soy TheFenixSniper, soy un novio para el canal de StatiOperación7 Y, adivinen lo que Voy a jugar a Sniper Si, pero no es así normal Viene con sorpresa, viene con algo que Si Con mira nocturna Es que vi el challenge este de No se que, 200 headshots Que no se que, que te vamos a recompensar Es muy fácil, es muy fácil Es demasiado fácil, así que yo lo voy a complicar un poco Utilizando mira nocturna Y si, ya, ya, eso es lo único que, que, si Vamos a una partida Maldita sea Bueno, esta vez voy a robar el oro, esta vez soy ladrón Así que voy a intentar hacer bien mi labor Lástima que esta vez no me pueda acompañar el Brian Primero Bueno, esto, yo les dije Pana, que es que no es difícil Que es que no es difícil, pana Entonces, pues, le puse la mira nocturna Así como para complicarlo un poquito, no Es que, es que yo como soy tan pro Es que, es que no, es que Ustedes, ustedes ya saben, no Es que, lo malo es que si llevo mucho tiempo apuntando Mira, se aclara cada vez la mira Y no, no veo nada Entonces tengo que disparar rápido con esta mira Si no me quedo ciego, men Ey, 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 ey Y veo que va como, como con lag Eso no me está agradando nada, men Tengo que intentar Quedar en positivo esta vez ¿Por qué? Porque siempre quedo en negativo Y eso no es bueno Tengo que quedar positivo Al menos una vez en mi vida, pues 84 Pero que es esto, loco Que es esto, loco Es que ya me tenían en la mira, loco El amigo también está en la partida Me va ganando, loco Ay, Dios mío Claro que sí, loco Claro que sí, loco No, bepe, bepe No, 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 no Tengo que ponerme en un lugar Sí, sí, sí Calmao, sí va a salir, hombre Sí va a salir Tengo que ponerme en una posición En la que me quede un poco más fácil matar Para, porque es que ya estoy viendo que en techo Loco, 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 loco No veo nada, loco No veo nada, loco Loco, loco No se ve nada, loco Es que también se me queda un poquito complicado hacer los headshots Pero ese también es el chiste, ¿no? Yo le puse la mira a esta Fue para que que me quiera Para que me quiera Para no, eh, no sé Si quieren que los salude Comenten Comenten O sí, bueno Saluda al man que me está pidiendo que los salude Y ya está Ya, ya Ya no le debo el saludo, ¿no? Ya, ya lo saludé a aquel principio Loco, loco Pero que sea ahí, loco Para no, ya en serio Necesito encontrar un buen lugar Para hacer mis muertes Porque aquí no, aquí no puedo Para no, aquí, aquí, aquí Aquí no puedo, güey Bueno, sí puedo, pero ¿Y cómo fue que fallé ese tiro, loco? ¿Cómo fue que fallé ese tiro? Por cierto, ¿están viendo que ya me cambié el nombre? Ahora subiste Fenix Sniper ¡Ay, ay, pe! Pana, estoy viendo mucha gente con esa arma en esto De ellas, güey, maldita M60, parce Loco, ¿para dónde vas, loco? Se mató Se mató ¡Ay! 3-7, pana, qué asco, güey Qué asco, güey No he podido tener una buena procesión Una buena Sí, sí, sí Ah, I'm kill you Kill you Bueno, sí, I'm kill you Yo lo entendí I'm kill you Sí, sí, ya, ya ¡Calmado, loco! ¡Loco! ¿Cómo es que le quito 80% y encima asistencia, pana? Así no se puede, loco ¿Segue? ¿Segue? No, yo quiero mi... No, no, no Yo quiero mi... Yo quiero mi tiro sin apuntarlo ¡Loco, pero no le metí en la cabeza, loco! Ahora sí voy a intentarlo sin apuntar ¿Por qué? Porque en serio quiero matar a alguien sin apuntar Porque hace tiempo no lo hago, pana, otra vez 73 ¡Ay! Estoy diciendo mucho, loco Ya me parezco un puertorriqueño, yo qué sé Así no se puede, loco Tengo que intentar matar a alguien sin... 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 ¡Maldito! ¡No quieras suscriptor, loco! ¡No quieras suscriptor, pana! No puedes que suscriptor, parce No puedes que suscriptor y me andan matando, loco Ya, estoy aquí Estoy aquí lo mató y no apuntar ¡Pero asómese! ¡Deja el miedo! ¡Deja el miedo! ¡Eso era! Eso... Es que, pana, es que yo les dije, pana Pana, yo les dije Es que a mí me hace facilísimo matarlos con headshots, güey ¿Verdad que estamos jugando con oro? Y yo... Ya me había olvidado que era con oro, pana Pero... No Yo estoy aquí con un objetivo Y es el cumplir los 200... El challenge de los 200 headshots Ya está Eso es lo que yo quiero hacer Son 200 y llevo 2 No, 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 pero ese sin apuntar vale por 10 Pan, asómese que lo quiero ver Lo quiero, no No Tengo que ir a matar A la gente con, ey, eso era alguien Pan, es que la maldita mirada nocturna Esta no me deja hacer nada, loco Pero bueno, ese es el chiste, ¿no? Porque es que, ojo, ojo, que este malo para agarrar aquí Y fallé el tiro, loco Y también lo fallé Este mal está laggeado, ¿no? ¿Qué tal, loco? Estamos lagge... Ey, 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 ey ¿Para dónde va? Hombre, una insignia Pues muchas gracias, ¿no? 6-15, bueno, pues lo bueno es que... He pegado unos tiros, entre comillas Bueno, yo a 6 personas he matado yo Yo ni cuenta me he dado, panense A 6 personas Bueno, él creía que saltando así no le iban a matar Pues yo lo maté Amigo, no le de la espalda a eso ya Cuidado Ey, 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 ey Yo que les dije, pana, es que a mí me queda muy fácil, par A mí me queda muy fácil Y entonces, pues, me tengo que matarlos con visión nocturna Que me queda un poquito más complicado, ¿no? Aunque yo creo que el personaje lo va a quedar ciego Pero bueno, se sacrificó por el video, ¿no? 8-17, mi amigo da 12-23 Bueno, bueno, amigo, amigo, amigo Pero qué buena score, amigo, qué buena score La partida más larga, mi vida Es que sí, es que partidas así Es que son buenas, loco 84 No, estoy lo pegó sin apuntar Pilla Sin apuntar Ay Pana, esta gente Es que iba bien, ¿eh? Es que iba bien esta gente, güey Es que iban bien, es que iban bien Es que iban bien Es que había uno allá metido, pana Es que esa gente, ¿qué? Está haciendo el mismo challenge Yo creo que todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Esto la perdemos, ¿por qué? Porque pues nadie está yendo por el oro Y me incluyo Yo sé que todo el mundo Lo que quiere es una partida larga Y se mete aquí a... Pues esta partida así de... De robando a Bancolombia Pues simplemente porque son las más largas, ¿no? En esta partida me hago los 200 headshots ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Ay, pana! El tiro que le pegué Y no lo maté ¡Y no lo maté, loco! Se me atorque Ese mandó un día se llama, tipo Bueno, ya qué Si es que... Si es que mira al enemigo, loco La visión noturna A ver Justo la pongo Es que para que me complique un poquito Pero me está complicando Ya es demasiado 83 le quité el caballo, pana Es que... Exactamente Es que... ¡Ay, no! Tenía que subirlo un poquito más Con esas cabezas de caballo Uno no sabe dónde queda verdaderamente La cabeza del jugador ¿Sí me entiendes? Mi amigo, ¿qué hace? Mi amigo, lo que hace es morir Ese día ahí es el que tiene el franco Exactamente Ese día ahí es el que tiene el franco Es que no sé por dónde asomaría Por... O por aquí ¡Ay! ¡Ay! Le pasó por arriba, weón Por arriba le pasó, mané Loco, pero es que no lo veo, loco Vale, man con una camisa verde Y la mira nocturna También es verde, pana Es que... Eh, lo quería cachar Pero, pero no Ya, ya qué Y me mató ¿Pero tú qué o qué? ¿Qué es lo que? Ay, parce Definitivamente es que no Estoy en cuatro, weón Ay, ya lo vi respawnear Es que ese man... 7, 6, 5 Cuadrana Pues, parce Pues... Pues al menos jugamos Uy, no sé, man No puede ser así tan feo, pana Me pegó Fue un tremendo susto No, man, no lo pueden agarrar así tan feo No, no, no La espalda La espalda no, man La espalda no Líder, líder Cuidado, líder Ve... ¿Cómo, cómo? ¿No era el líder este? Pana, pana En serio Me estoy volviendo loco, pana Loco, loco, loco Pero por todos lados, loco A ver, a ver, a ver, a ver Muere, perro ¡Parse! Ahí está el líder, weón Vayan a matar Vayan a matar Loco, pero, pero, loco Loco, lo único que se le veía era la cabeza, loco Y le pegué en el hombro, loco Fenix decide Ay, yo qué sé, loco No sé si es que antes me hayan preguntado algo O qué, pero... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pana, pa! ¿Qué? Pero, pero decidir que... A ver Y ahora va a cambiar de mapa, loco Ojo, ojo Cuidado, que aquí hay uno... Aquí hay... Ay, no ¿Para dónde me voy? ¡Oh! Me hace gracia como el que llaman grita, pana No sé por qué, pero me hace gracia Pana, que me quedo ciego en estas salas, weón Pero ese manzal quedó sin cabeza Jeje Pana, con esta visión nocturna En serio No sé, muevan, hombre Que no veo nada, pana O me muero Porque es que... A mí que estos... Estos personajes Los tienen que hacer mejor, pana Es que uno los vea así de frente Cerquita, cerquita Pana, no me asusta Pana, es muy feo, weón Muy cebollito, man Esto que... A ver Tenemos que adueñarnos otra vez De la parte de arriba, pana Porque es que ya nos la están quitando Y eso no puede ser así Ojo Ojo, ojo Cuidado que se volvió a quedar sin cabeza Y es que, pana, pana Yo sigo así Un día completo Me hago las 200 kills Hombre, y encima una partida Esos con bots Aunque creo que ellos Están pidiendo cabezas naturales, ¿no? No cabezas así con circuitos Y toda esa vaina Así que, pues, creo que los bots no cuentan O ahora la contaran Pero no cuentan Yo creí que ese manito Habla guiao Ah Así que te metiste Para el equipo contrario, ¿no? Ya te estoy... Y ya No, no, no Háganle Este man, pana Este... Este man Loco, loco, loco Bueno, matea de dos con headshot Vale De dos en dos Eso es bueno Y bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Ya saben que todo tiene su fin Igual que el pitido Ya se fue el pitido Maldita sea Pero seguramente el próximo video vuelva Y bueno Mejor me callo y voy con los saludos Así que quiero mandarle un saludo A Nanita Rakion A Carlos Augusto Torres Hurtado A Davcha Games A Benja Argentina A Fabián Chaparro A Chamaco SD A Esteban Arisa A Bayangelo Guata A Pipe Decimosegundo A Tendencia de Youtube A tu mamá A tu moco coroqui Curo 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 Bueno, como sea Pues, ¿cómo le digo, pues? Pues, hace tiempo no que está haciendo, pues Pero él me está pidiendo que le salude así, pues Pues, entonces, me tengo que saludarle así, pues A Mr. Gif A César Benítez A Madra Elino A Jesús Melo A Anderson Meneses A Oscar Cantillo A Jason Fino A Kei Kulmarin A Paul A Kenneth Vargas Y a Lil Uzi Y ahora sí, gente, espero les haya gustado este video Si es así, denle like, suscríbanse Nunca olviden comentar Nunca olviden darle a la campanita Y ahora sí, gente Chao, chao